Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver la escala de sol mayor a una octava. Antes de empezar recordaremos cómo debemos agarrar nuestro arco. Recuerden que el dedo meñique va antes del tornillo sin tocarlo. Estos dos, el anular y el medio, van tocando el ojo de París. El índice va rodeando el cuero. Y el pulgar irá entre el cuero y la nuez. Algo así. Debemos recordar que nuestro meñique siempre va a tenerlo redondito, como nuestro pulgar. Ahora sí, tomaremos nuestro violín y tocaremos la escala de sol mayor a una octava. Empezando en cuerda de sol. Procuren llegar desde el talón hasta la punta usando todo el arco y mantener un sonido uniforme. No levanten el arco de cuerda a cuerda para que el sonido se escuche parejo. Gracias.